Si pasas de los 50 y estás en el paro, o a tu edad, con la crisis, te prejubilaron... Si buscando trabajo solo das traspiés y te ves mayor para apuntarte a inglés, nunca es tarde para emprender. Si no te brindan una oportunidad, porque las empresas te consideran un abuelo laboral... Y aunque no tengas nietos, tu currículum se niegan a ver... Nunca es tarde para emprender. ¡Gracias!